Bueno, seguimos con el tercer módulo. Aquí quiero proponeros, quiero ofreceros que hablemos sobre la idea de mapa y la idea de puzle. ¿Qué es un cuadro? ¿Qué es una imagen? Pues una imagen tiene un marco, ¿no? Entonces el marco lo podemos considerar como una estructura, como cuatro lados, puede ser también triangular o circular, pero tenemos que verlo como un mapa. Una imagen tiene una cantidad de partes más grandes y más pequeñas, ¿vale? El puzle es eso, o sea, una imagen es un puzle, tiene muchas fichas, tiene muchas casillas y se van encajando unas con otras, ¿vale? Y el concepto de mapa tiene que considerarse diferentes puntos de vista. El punto de vista macro y el punto de vista micro. En el sentido de mapa, cuando vemos un mapa mundi, pues vemos desde todo el mapa mundi, pues vemos los océanos y los continentes, ¿vale? Cuando nos vamos acercando a cada continente, vamos viendo que se dividen en comunidades, bueno, países y luego en comunidades autónomas. Si vamos profundizando un poco más, vamos viendo que las comunidades autónomas se van dividiendo en provincias y de esas provincias podemos ver detalles de puntitos que son las ciudades, ¿vale? Entonces, si cuando vemos un cuadro, si lo vemos a 10 metros o 5 metros de lejanía, veremos la generalidad del cuadro, ¿vale? Cuando nos vamos acercando al cuadro, vamos viendo también las partes medias, ¿no? Esas comunidades autónomas. Y cuando vamos profundizando más en detalle, vamos viendo las provincias y después los puntitos que serían las ciudades, ¿vale? Si seguimos profundizando, podríamos llegar a la ciudad, podríamos ver otro mapa, ¿vale? Pero bueno, así para que veáis la funcionalidad que tiene esta maravillosa visión de varios focos, de varias perspectivas del mapa, de la imagen. Y nada, yo creo que debemos considerar eso. Después vamos a seguir hablando de otros temas. Yo creo que si me queda algo en el tintero, después lo añado porque todo esto está relacionado una cosa con otra, ¿vale? Un saludo.